Una historia perturbadora, donde el mal tiene cara de ángel. Están basadas en libros, pero también suele ocurrir lo inverso, que hay libros que están basados en películas, los cuales son estas famosas novelizaciones que se hacen por propaganda de la película que algunas veces suele salir antes o después para promocionar el filme. Y el libro que les traigo a continuación se trata de El buen hijo de Todd Straser. Este libro la verdad no creo que haya pronunciado bien el nombre del autor, así que una disculpa, pero pues aquí está. La película en Latinoamérica creo que se llama El ángel malvado, si mal no me equivoco, este es el título en el que se le conoce a la película, pero pues su título en inglés traducido sería este, El buen hijo. Y pues aquí está, la verdad fue un libro que tardé mucho en conseguir, hace mucho tiempo que tenía ganas de leerlo, pero no lo encontraba por ninguna parte hasta que finalmente lo vi en Mercado Libre y no lo pensé dos veces para adquirirlo. Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó la novela, les voy a contar un poco de qué nos habla El buen hijo. Así que, pasemos a ello. El buen hijo de Todd Straser Y no se va a presentar y va a interrumpir un partido de fútbol, es porque las cosas están bastante serias. Consciente de que son los últimos momentos de vida de su madre, Mark no está del todo pues convencido en aceptar esto, se niega a aceptarlo, pero pues es forzado a ver a su madre en sus últimos momentos. La señora antes de morir le dice que siempre va a estar con él y de esta manera fallece y así es como vamos a ver que Mark se queda solo junto con su padre. Después de esta terrible pérdida, padre e hijo tratan de forjar estos lazos, pero van a ser interrumpidos debido a que Jack, así se llama el padre de Mark, tiene que ir cuanto antes a Tokio a resolver un asunto de sus negocios. Él sabe y está consciente de que si logra resolver estos problemas y tiene éxito con este negocio, no va a tener que volver a separarse nunca más de su hijo, pues van a estar muy bien económicamente. Sin embargo, como sabe y está consciente que es muy muy reciente la pérdida de la madre de Mark, no está del todo convencido de dejarlo solo. Pero aquí aparecerá el hermano de Jack, el cual es Wallace Evans, para tratar de convencerlo que deje que el niño venga con él y su familia para que ellos lo puedan cuidar. Wallace está casado con Susan y sus dos hijos Henry y Connie, que Mark no conoce del todo porque esta familia vive en Canadá, entonces debido a la distancia es que no se suelen frecuentar como ellos quisieran. Wallace es el único de los miembros que va al funeral en Estados Unidos y es ahí donde trata de convencer a su hermano para que deje que Mark los visite mientras él puede resolver sus asuntos en Tokio. Entonces Jack, convencido de que es lo mejor que su hijo pase estas tres semanas acompañado de familiares, decide llevarlo por carretera hasta Canadá para que así puedan convivir ellos en lo que llegan a su destino y pasen tiempo juntos. En cuanto llegan a Canadá, Mark se va a sentir muy cómodo ya que la familia lo reciben con los brazos abiertos, Wallace es muy amable y Susan siente enseguida una conexión con ella, como perdió a su madre. En parte la ve reflejada en la imagen de Susan, por lo que inmediatamente logra una conexión con esta señora. También se da cuenta que Connie, la niña más pequeña, es muy dulce y Henry, que en apariencia parece ser un niño encantador, al principio logra contener también una buena relación con Mark. Convencido de que es lo mejor para su hijo, Jack se va y lo deja junto con su familia, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo Mark empieza a socializar con todos, con cada uno de ellos, pero sobre todo con su primo Henry. En un principio todo parece ir perfecto porque Henry es encantador, es un niño muy risueño, muy alegre, que pues le cae muy bien a todo mundo, pero conforme lo va a ir tratando se va a dar cuenta que los juegos a los que lo suele invitar no son del todo para nada inocentes, descubriendo de esta manera la personalidad que realmente esconde detrás de esa máscara angelical su primo Henry. ¿Qué cosas empezarán a ocurrir a raíz de que Mark descubre la verdadera personalidad de Henry? ¿Qué tragedias veremos? ¿Cuáles son las cosas que veremos hacer a Henry? ¿Y lo que Mark tendrá que hacer para evitar que todo esto termine dañando incluso a los propios padres de Henry? Si quieren saber todo esto y quieren conocer las respuestas a estas preguntas, tendrán que leer El Buen Hijo. Y es lo único que les voy a comentar de la novela para no terminar dándoles un spoiler y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el libro. Así que pasemos a ello. Y la verdad es que el libro me gustó bastante, igual como la película. La película es una de mis favoritas de este actor Macaulay, creo que así se pronuncia cuando era niño. La verdad me gustaba mucho esa película porque podemos ver muy bien cómo actúa como un psicópata, porque pues Henry es un niño psicópata. Entonces la verdad, tanto la película como en la novela quedé muy a gusto con todo, la verdad sí lo disfruté bastante. Podemos ver cómo cada vez hay más tensión entre los primos, ya que cuando Mark se da cuenta de lo que es Henry, es cuando comienza el verdadero terror para este niño y para todos los miembros de la familia. Entonces, que bueno, la familia no sabe nada de esto, la familia están engañadas debido a la máscara que siempre tiene Henry. Entonces el conflicto más que nada es entre estos dos niños y eso es espectacular, ¿no? Porque por un lado vamos a ver cómo uno va a tratar de desenmascararlo y el otro va a tratar de ocultar su verdadera identidad y lo que es y el daño que ha provocado, ¿no? Y sobre todo también vamos a seguir viendo cada una de estas atrocidades que va a ir haciendo este niño. Y esa tensión cada vez va a ir siendo más y más y más conforme vayamos leyendo la novela. Tanto el libro como la película, la verdad, son exactamente iguales. Creo que lo único que tiene de diferente el libro es que nos da un breve vistazo de lo que ocurre después del final. En la película, una vez que concluye la historia, así termina tajantemente, ya no sabemos qué es lo que pasó más adelante. Y el libro, la novelización nos deja echar un vistazo a lo que ocurrió un poco después. Tampoco es que sea demasiado, ¿no? Pero sí nos muestran un después de los sucesos. Y eso me agradó porque fue un plus que no esperaba encontrar. Y es lo que me agrada de las novelizaciones, que muchas veces estamos acostumbrados a ver una historia en la película, pero en las novelizaciones suelen agregar detalles importantes que suelen darle un toque especial o hasta diferente a la trama. Y eso se agradece bastante. Ahora, en cuanto al final, créanme que es brutal. Si no conocen esta historia, tienen que verla porque ese final es impactante. Es de lo mejor que en su momento, cuando vi la película, de lo que había visto en cine. Y ahora que lo volví a recordar a través de las líneas de esta novela, quedé nuevamente fascinado de ese final tan sorprendente que uno no se espera, ¿no? Y es algo que, pues, la verdad, sí te vuela la cabeza porque poniéndote en el lugar de esos hechos, no sabrías tú qué hacer. Y eso lo hace simplemente maravilloso a ese final. Una lectura genial que te va a mantener atrapado desde el principio hasta el final. Si no tienen el libro, la verdad, les recomiendo, vean la película. La película es maravillosa. Está en Disney. Yo en Disney la vi, estuve buscando en qué plataforma estaba. Y afortunadamente estaba en Disney. Así que en cuanto terminé de leer la novelización, corrí para ver la película y poder darme cuenta de las diferencias que había entre uno y el otro. Y, pues, solamente encontré la que les comenté, que es acerca del final. Pero también descubrí que tanto el libro como la película son maravillosos. Y ahora, dicho todo esto, en cuanto a calificación al buen hijo, yo le terminé poniendo cinco estrellas de cinco. La verdad, una calificación más que merecida a una historia que tenía tiempo, que yo ya no recordaba y que gracias a leer la novelización pude volver a sumergirme en toda esta tensión que nos va transmitiendo la historia, ¿no? Y también meternos en la cabeza de un niño psicópata. Y la verdad, por eso es de que me gustó bastante esta historia y por eso es que se ganó las cinco estrellas. Y, bueno, amigos, así llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Si ustedes ya tenían conocimiento de esta historia, créanme que me encantaría me dejaran en la caja de comentarios sus opiniones al respecto sobre la misma o si también les llama la atención y si les gustaría leerla o ver la película. Créanme que me encantará leer cada una de sus opiniones. Y, bueno, ya sin nada más que decir, me despido de ustedes y los veo para la próxima con otra reseña o un video especial. Cuídense y hasta la próxima. Chao.